hola amigos como están mañana ya voy a estrenar splatoon versus zombies pack 1.2.0 este esto es lo que incluye un nuevo menú de pausa este anuncios en el título es clean es un track del nivel de noche cambiado este nuevas texturas en el trofeo plateado y dorado del girasol que más este nuevo título es clean y luego nuevos niveles como ahora con manchas de pintura en el suelo solo eso muy poco porque no sé muy bien este modificar niveles pero bueno este yo les avisaré ya que este ya que esté listo pero sólo me hace falta unas poquitas cosas y ya así que nos vemos para otra chau